¡Han herido! ¿Más por aquí? Ese no era el último de los judíos. ¡Acabemos con todo! ¡Cúbreme! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Casador! ¡Joder! No puedo seguir aquí. ¡Rezagado! ¡Pulita pausa! ¡Cuidado! ¡Siega acá! ¡Joder me ha dado! ¡Joder me ha dado! ¡Aaah! ¡Aaah! Un segundo. ¡Esto en marcha! ¡Aaah! ¡Uniformado! ¡Aaah! ¡Esto es un perdiño! ¡Tú listos abatidos! ¡Vamos a hacer un perdiño! ¡Aaah! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cazador! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡No puedo seguir aquí! ¡Aquí! ¡No! ¡Ya no se levanta! ¡Joder! ¡Me han dado! Respira, yo me encargo. ¡Cúbreme! ¡Bien! ¡Podemos irnos! ¡Mierda! ¡Tengo que venderme esto! ¡Vámonos! ¡Rezagados! ¡Cazador! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Me han herido! ¡Cazador! ¡Mierda! ¡Un atacado! ¡Vamos! ¡Dios! ¡Me han herido! ¡De puta madre! ¡Este sitio es nuestro! ¡Este sitio ya no vuelve por aquí!